El nuevo paso del amor El nuevo paso del amor Con el brazo en alto Disfrutemos la canción Ayer soñé así Hoy desperté así Con este paso del amor dentro de mí Ayer soñé así Hoy desperté así Con este paso del amor detrás de mí En este paso del amor siempre estarás En este paso del amor siempre estarás Quiero ver a todo el mundo practicar El nuevo paso del amor porque es genial A todo hay que ponerle el corazón Con el brazenado disfrutemos la canción Ayer soñé así, hoy desperté así Con este paso del amor dentro de mí Ayer soñé así, hoy desperté así Con este paso del amor dentro de mí En este paso del amor siempre estarás En este paso del amor siempre estarás Quiero ver a todo el mundo practicar El nuevo paso del amor porque es genial A todo hay que ponerle el corazón Con el brazenado disfrutemos la canción Ayer soñé así, hoy desperté así Con este paso del amor dentro de mí Ayer soñé así, hoy desperté así Con este paso del amor dentro de mí En este paso del amor dentro de mí En este paso del amor siempre estarás U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Suscríbete al canal!